Aquí estamos representando el reato de Jack's City. Aquí tenemos el pequeño. La rubia. Vamos a ver la comedera. Aquí están las siervas de Jack's City. Bendiga siervas. Muchachos. ¿Cómo les voy a bailar a ustedes? Bien. ¡Ay, santo! ¡Pero era la gloria de Dios! ¡La gloria, hermano! ¡Pero era la gloria de Dios! ¡A que Jacob veía! ¡El huicho! ¡Ah, oye! ¡Pero era la gloria de Dios! 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 ¡Pero es! ¡Pero es! ¡Eso es para YouTube, señores! ¡Así que ponen este bonito! ¡Sacquisto! ¡Jajajaja! ¡No, Dios! ¡A que Jacob veía! ¡A que Jacob veía! ¡Alright! ¡Time to eat!